Soy el ingeniero Jorge Chauri, supervisor de obra del lote 8 de la ruta 9 tras Chaco. Estamos en la progresiva 8300 del acceso a Neulam en la futura rotonda a la entrada de la ciudad. Esta es una rotonda que va a circunvalar la ciudad de Neulam para tránsito de camiones pesados, de tal forma que los camiones de gran porte no atraviesen la ciudad. El tránsito pesado se desviará por dos caminos alternativos. Estamos en el proceso de pintura y habilitación del futuro acceso a Neulam con una longitud de 20,2 kilómetros y un ancho de 7 metros, con máquinas de 2,5 a cada lado. En esta parte del contrato han intervenido aproximadamente 50 a 70 personas directamente y otras 100 indirectamente. Esto va a ser históricamente recordado siempre. Hace como 40 años fue la última inversión que se hizo acá en el Chaco. La gente tiene una esperanza de toda la inversión y todo el progreso que hoy día es una realidad. Se está invirtiendo y se está programando mayores inversiones en un futuro próximo.